Vamos a conocer de qué manera se está realizando la procesión de la imagen de la Virgen de la Candelaria. Como sabemos, la festividad como tal fue suspendida, pero las actividades religiosas sí se vienen realizando con relativa calma. Blas Condori nos cuenta todo desde Puno Blas. ¿Cómo estás? Y ora por nosotros, por favor, y por el país que tanto lo necesitamos en este momento. Gracias, muy buenas noches. Pues, directo en directo, así es, la procesión de la fiesta central en honor a la Virgen de la Candelaria se inició con dos horas de retraso por la presencia de un grupo de manifestantes en las graderías de la Basílica Menor, ubicado en la Plaza Mayor de la Ciudad y de la Región Puno. Hoy día, central de la festividad, se ha condicionado con anticipación los equipos de sonido, el altar y la ubicación de los fieles como de las principales autoridades en la misa central de la fiesta. Los fieles católicos llegaron desde tempranas horas para escuchar a la misa, que tuvo una duración de por lo menos dos horas. Casi al finalizar la misa, un grupo de manifestantes aparecieron por el pasaje del Girón Dima. Manifestantes con pancartas, banderas, con cintas negras y arengas, solicitando la renuncia inmediata de Dina Boluarte y lanzaron mensajes de rechazo contra el obispo de Puno. En el momento que los fieles entregaban ramos de flores para persignarse ante la sagrada imagen, los manifestantes irrumpieron el acto. Los miembros de la hermandad guardaron inmediatamente la imagen en la catedral para evitar actos contra la tranquilidad. Mientras que los fieles buscaban encontrar un ramo de flores para llevar a casa y preparar un mate como signo de remedio que cure alguna enfermedad. Los manifestantes permanecieron hasta las cuatro de la tarde en la gradería de la catedral, mientras que miles de fieles católicos acompañaron a la procesión por las principales calles de la ciudad de forma tranquila y pacífica. Cerca de las ocho de la noche, la sagrada imagen de la catedral retornó al santuario del Templo San Juan. Directo en directo en Puno, RPT Noticias.